Vamos chicas X más 3Y Igual a 2 X más 2Y más Z Igual a 1 EY menos Z Igual a 1 Pues esto se resuelve por Gauss De toda la vida Nunca veis eso 1 Como la veis en clase Nos enseña a resolver el sistema De 3 por T por Gauss Pues se coge Y se ponen los coeficientes Que esto ya lo habéis hecho Millones de veces Y ahora hacéis Gauss Aquí solo hay que hacer Para empezar F2 menos F1 Esto es como reducción pero con 3 Y tú lo estabas intentando por reducción Pero claro se te va Una y luego se te mete en la otra Entonces lo primero que hay que hacer Para hacerlo por Gauss Es hacer este 0 Luego este 0 Y luego este 0 Entonces me quedaría 1 menos 1 es 0 2 menos 3 es menos 1 1 menos 0 es 1 1 menos 2 es menos 1 Y esto se me queda igual ¿Vale? Y ahora para quitar este Hago F3 Más F2 0 2 0 menos 1 1 menos 1 Y hago 0 menos 0 es 0 Esto más esto es 0 Esto más esto es 0 Y esto más esto es 0 ¿Cómo era un sistema de esto Cuando quedaban todas las líneas 0? ¿Cómo era? No Era incompatible Cuando quedaba un numerito aquí Este es compatible Indeterminado ¿Tiene solución? Sí, tiene solución Pero tiene infinitas soluciones No tiene una nada más Tiene infinitas Tiene que haber copiado Y no ahora ¿Cómo seguimos? Pues tengo que explicar